Un trancito Púbricas, palas, huachacas, palas, cabra, carapi, puñe, chigay Ernesto Púbricas, palas, huachacas, palas, cabra, carapi, puñe, chigay Cabra, carapas, manando, carchi, vecina y mandan, mañacus, caiz Cabra, carapas, manando, carchi, vecina y mandan, mañacus, caiz ¡Cabra! ¿Y dónde está la cerveza? Andy ¡Levanta la mano! ¿Dónde está la carapuja? Cervecero ¡Vamos a la nada! ¡Toma! Vecina y papas de manan, paipacho, hacienda, mandan, mañacus, caiz ¡Volta a los cereros! Vecina y papas de manan, paipacho, hacienda, mandan, mañacus, caiz ¡Cusqueños! Vecina y papas de manan, paipacho, hacienda, mandan, mañacus, caiz ¡Vaila aquí de la borre! Vecina y papas de manan, paipacho, hacienda, mandan, chus, caiz ¿Una muantita sensual? Una muantita sensual ¿Una muantita sensual? Una muantita sensual El meneíto, el meneíto, ha prendedido ¿Dónde están los cheleros? ¿Quiénes son los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¿Quiénes son los cheleros? ¡Julioca! ¡A ver! ¡Uy a Chayqui Ray Cruz, muy un payasen! ¡Salud! ¡Diana en Neu y Kiray Cruz, cava payasen! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Muy un payasen! ¡Cando fuerte! ¡Uy a Chayqui Ray Cruz, muy un payasen! ¡Morella! ¡Diana en Neu y Kiray Cruz, cava payasen! ¡Dios mío! ¡Muy un payasen! ¡Ahora! ¡Qué hermosa mujer! ¡Qué lilla rosa, señores! ¿Dónde están las solteras? ¡Solteras, mal arriba! ¡Oye! ¿Dónde están las solteras? ¡Solteras, solteras, arriba! ¿Quiénes son las solteras? ¡Solteras, solteras! ¡Arriba, pujante! ¡Calofuja! ¡Ahí! Amapulita y Amapulita Amapulita y Amapulita ¡Salud! Si no soy tuyo, no soy de nadie ¡Si no soy tuyo, no soy de nadie! ¡Bufala, arriba! ¡Lloraré porque te quiero! ¡Solteras, solteras, solteras! ¡Solteras, solteras, solteras! ¡Para! Para Enrique Para Frasito Para Auxedia Silvio Para Silver ¿Dónde están? La familia ¡Vengan con con niños! ¡Arriba, los bonitos! ¡Que sube! ¡Listo dice! ¡Con pancañón! ¡Puérdete pa' mí! ¡Hey! ¡Ay, cañita, caña peral! ¡Cañita hueca sin corazón! ¡Si no me quieres, te voy a hacer! ¡Poto, toto, se acapará! ¡Corre, tirarme, se acapará! ¡Lloraré como! ¡Ay, cañita, caña peral! ¡Cañita hueca sin corazón! ¡Si no me quieres, te voy a hacer! ¡Poto, toto, se acapará! ¡Corre, tirarme, se acapará! ¡Ahora! Otra vueltita Y otra vueltita Una vueltita Y otra vueltita ¡Dónde están los solteros arriba! ¡Soltero, soltero! ¡Levanten la mano! ¡Soltero, soltero! ¡Levanten la mano! ¡Soltero, soltero! ¡Levanten la mano por aquí! ¡Pone ya! ¡Al pulmón! ¡Pasa el pulmón! ¡Opa que ya puede terminar! ¡Eh! ¡Nanaz, mamay, canchu! ¡Nanaz, taita, canchu! ¡Sapales y canchu! ¡Cirru, nahuasín! ¡Cirru, naleta! ¡Se la sabe! ¡Am, mamay, canchu! ¿Por qué sufres? ¡Mamay, canchu! ¡Sapales y canchu! ¡Por qué lloras! ¡Cirru, nahuasín! ¡Oye! ¡Cirru, naleta! ¡Ahora! ¡Pero por qué sufres, chiquita! ¡Am, mamay, canchu! ¡Vamos, bailar, quita de amor! ¡Sopa, te odito! ¡Sap, sa, 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 pañadito! ¡Sap, sa, 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 pañadito! ¡Sap, sa, 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 pañadito! ¡Pero qué chagre! ¡Somos los herederos! ¡Bona! ¡Somos los herederos! ¡Bruz internacionales! ¡Bruz internacionales! ¡Dónde está la mancha más alegre! ¡Arriba en la mano! ¡Palmas, palmas arriba! ¡Palmas, palmas arriba! ¡Palmas, palmas arriba! ¡Palmas, palmas que suene! ¡Pero que suene! ¡Pero que suene! ¡Dónde está la mancha más alegre! ¡Grabale en la bailaca! ¡Grabale en la bailaca! ¡Banaguita, por favor! ¡Ese ha sido sensacional! ¡Como tú estás haciendo! ¡Vamos, vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Como lo baila! ¡Mira, mira, mira! ¡Como lo goza! ¡Mira, mira, mira! ¡Como lo mueve! ¡Como lo mueve! ¡Como lo mueve! ¡Como lo mueve! ¡La gente con el coste mío! ¡Cuzcoño, suene! ¡Banaguita! ¡Dónde está acá la puja! ¡Papa! ¡Celerazo! ¡Dónde está, amigo? ¡Vale, Arturo! ¡Levanta la mano! ¡San, san! ¡Púpate, mami! ¡Púpate, mami! ¡Púpate, mami! ¡Una partida! ¡Y otra partida! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Ese pasito, ese pasito! ¡Una fuerte, mami! ¡Como te gusta! ¡Púpate, mami! ¡Como te gusta! ¡Guébelo, guébelo! ¡Guébelo, mami! ¡Guébelo, guébelo! ¡Con mucho flow! ¡Guébelo, guébelo! ¡Con mucho ritmo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ey! ¡Sí! ¡Cheleroso! ¡San patiaditos los mayones! ¡San patiaditos las mujeres! ¡San patiaditos! ¡San patiaditos! ¡San patiaditos! ¡Pero qué chévere! ¿Dónde están los cheleros? Chelas, chelas arriba ¿Dónde están los cheleros? Chelas, chelas arriba Toma, toma, toma Por este lado Toma, toma, toma Toma, toma, toma Por este lado ¡Qué bonita mi guaylaca! Guaylacita de mi amor ¡Ajoy! ¡Pero qué sabor! ¡Pero qué seré! ¡Báinalo así! Una bandecita Mamita rica Otra bandecita Mamita chula Una bandecita Mamita rica ¡Eso! ¡Buen! ¡Sí! Los cheleros, Juan ¿Dónde están los cerveceros, señores? ¡Salud! ¡Toma! ¡Toma! Los cusqueños Hay cusqueños, Juan Hay cusqueños Mi paisano cusqueño En corazón A mucho orgullo ¡Y el hombre de la familia! ¡Pasa! ¡Arriba los familia! ¡Pasa! Juan niño, pasa ¿Dónde está? La gente que está al fondo Alá sobre la noche ¡Apasa Producciones! ¡Puema! ¡Gualberto! ¡Apasa! ¡Baila! ¡Y osa! ¡Baila con los herederos! ¡Baila! ¡Y osa! ¡Baila con los herederos! ¡Sí! ¡Azúcar! ¡Baila con los herederos! 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 ¡Baila con los herederos!